¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! Se inicia el partido entre Antumapu y Santa María. ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! Gracias. 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 ¡No! 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 Ok, no diré cómo la juega. ¿Estás? Recuperalo. No se te va a olvidar. Ah, sí, ya está acabado. Recuperalo. Anda, Juan. ¿Se te va a olvidar? ¡Sí, amigo! ¡Aguante! ¡No, Juan! 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 ¡Vamos! 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 ¡A la línea! 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 ¡A la ¡Vamos! ¡Mujeres! ¡Vamos! ¡No fue nada! Pero no fue nada del otro mundo, sí. Es la mejor jugada, ya al lado abajo, es la buena, si le traen a la pata abajo. Bueno, si queda clavado. El culo naranja. O sea, la intención nos puede ir haciendo el daño. Ahora es lo que pasa. Ahora es lo que pasa. Es el final. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Escúchame! 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 ¡Vámonos, gordo! ¡Vámonos, gordo! ¡Vámonos, gordo! Muy bien. De una. Muy bien. Muy bien. Bueno, me veí. No te conectes, ¿sí vas a jugar ahí? ¿No se ve? ¿Sí se ve? ¿Se ve o no se ve? ¿Sí vas a jugar ahí? ¿No se ve? No. ¿No? ¿Pero algo y después... ...que mi roda ya me va a detener... ¡Mireto! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hago? ¿Me la como? Sí, querí. Tomar todo lo que hice. Ya, 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 ya. Lo voy a compartir. Dime. Dime. Conversión realizada por Antumapu. El marcador queda 3-0. Pav. Pase. ¿Dime vuelta? ¿Dime vuelta? ¡Avento! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lucho, lucho, lucho, lucho! ¡Lucho! ¡Lucho, lucho, lucho! ¡Lucho, lucho, lucho, lucho! ¡Lucho, lucho, 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 lucho! ¡Lucho, lucho, lucho, lucho! ¡Lucho, lucho, lucho, lucho! ¡Lucho, lucho, 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 lucho! ¡Lucho, lucho, lucho, lucho! ¡Lucho, lucho, 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 lucho! ¡Lucho, lucho, lucho! ¡Lucho, lucho, 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 lucho! ¡Lucho, lucho, lucho! ¡Psst! ¡Lucho, lucho, 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 lucho! ¡Lucho, lucho, 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 lucho! ¡Lucho, lucho, lucho, lucho! ¡Lucho, lucho, lucho, lucho! ¡Lucho, lucho, lucho, lucho! ¡Vamos! 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 ¡Ven acá! 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 ¡Lucho! 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 acht ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Si vamos! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Lucho, agua! ¡Lucho! ¡Muera! ¡Gracias! ¡Gracias! La conversión no se realiza, por lo tanto solamente se suman los 5 puntos, quedando el marcador en 8-3 a favor de Antumapo. ¡Gracias! 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 ¡Basa! ¡Gracias! ¡Agua, high balls! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la izquierda! ¡Vamos a un mar! ¡Sí! ¡Avideo! ¡Gracias! ¡Alocad! ¡Fuera, afuera! 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 ¡Vamos! 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 Bien votado, bien votado. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ahem! Gracias. ¡Alto! ¡Alto! ¡Presa, presa! ¡Presa, presa! ¡Salte! 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 ¡Un saludo! ¡Cagó, vieron! ¡Cagó! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cagó, vieron! ¡Vamos! ¡Vacá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lapos! ¡Lopo! ¡Lopo! ¡Mano es bien! ¡Rapero, te metas la abajo! ¡Hoy listo de verba! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Feliz! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Santa María. Gracias. 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 Marcador final 25-15 a favor de Santa María.